El anuncio que hizo la princesa de Gales, Kate Middleton, algo que ha generado ya múltiples reacciones a nivel mundial. Pues esto, Laura, que bien platicábamos hace algunos días, había algo serio, ¿no? Que no se estaba dando a conocer, que se podía sospechar. Hubo quien hasta especuló situaciones todavía mucho más graves. Pero dentro de lo malo, lo menos malo es que haya sido ella, si estás de acuerdo en esto, ¿no? Que haya sido Kate Middleton la que da la cara y la que explica la situación y en donde, a ver, cabe mencionar que, pues que no se le ve tan mal, vamos, está dentro de un proceso de un tratamiento a raíz de un diagnóstico que le dieron a conocer ya, seguramente hace algunas semanas, Lau. Así es, Goyo, mira, yo creo que esto va muy de acuerdo a la personalidad de Kate Middleton, que es considerada, la verdad, la joya de la corona. Y es muy congruente la respuesta que ella ha tenido, pero sí también ha sido terrible para ella estos dos meses de tener, estar en la recuperación, estar en familia, estar con sus hijos arropada y tener alrededor de ella una cantidad de teorías de conspiración que al final han dañado, han dañado su salud mental, como yo lo he comentado en varios espacios. Y hoy todo tiene un porqué, para ella, fíjate, como madre, lo primero son sus hijos y esos son los primeros a los que tiene que arropar y proteger. Ella da a conocer este video que se grabó el miércoles, les dijo a los niños en estos días de una forma para que ellos lo entiendan, el príncipe George, que es el príncipe heredero, en un futuro él va a ser el rey de Inglaterra, tiene 11 años, Carlota tiene 8 y el pequeñín Luis tiene 5, justo el 23 de abril cumple 6 años. Entonces, este video se da a conocer al mediodía, tiempo del centro de México, porque justamente como en muchos lugares y como aquí en México, hoy los niños salen de vacaciones. Y a quien primero tenían que proteger como padres, William y Kate, era a sus niños, para que en estos días que ellos estén en casa, en familia, no tengan que enfrentar en la escuela comentarios de otros compañeritos. Claro. Y esto de verdad es mucho de cómo William y Kate han formado esta familia. En su familia. Fue un shock, como ella lo dijo, y creo que el mundo está conmocionado. Y creo que hay miles de arrepentidos que se han atrevido a decir una sarta de tonterías, porque es eso, tonterías, y que han afectado también la salud mental. Si te parece, Goyo, querido, vamos a compartir este video, el anuncio de la princesa, y aquí yo se los voy platicando. Claro que sí. Bueno, ha habido aprovechar esta oportunidad para agradecerle personalmente todos los maravillosos mensajes de apoyo y su comprensión mientras me recuperaba de la cirugía. Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo que estoy muy agradecida en él. En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres, y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa, sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva, y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento. Por supuesto, esto fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada, por el bien de nuestra joven familia. Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento, pero lo más importante, nos ha tomado tiempo de explicarle todo a George, Charlotte y Luis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien. Como les he dicho, estoy bien, y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en cosas que me ayudaran a sanar mi mente, cuerpo y espíritu. Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad, al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad de muchos de ustedes que han mostrado, esto significa mucho para ambos. Esperamos que comprendan el espacio y privacidad mientras necesitamos para estar bien en este tratamiento. Mi trabajo siempre me ha brindado una profunda sensación de alegría y espero volver cuando pueda. En este momento pienso también en todas aquellas vidas que se han visto afectadas por el cáncer. Para todos los que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos. Y bueno, Goyo, ha habido varias reacciones al mensaje de la princesa Kate Middleton, empezando pues lógicamente por el primer ministro Rishi Sonak. El rey Carlos, su suegro, el rey Carlos III, está orgulloso de Kate, la princesa de Gales, por su valentía al hablar sobre su tratamiento después de que se le detectó un cáncer tras una reciente operación. Esto lo dijo este viernes, hace unos momentos, el Palacio de Buckingham. Carlos está muy orgulloso de Kate por esta valentía al hablar como lo hizo y ha permanecido en estrecho contacto con su querida nuera durante las últimas semanas, luego de que pasaron un tiempo juntos en el hospital. Así lo anunció un portavoz del Palacio de Buckingham. En tanto, el primer ministro británico, Rishi Sonak, deseó una recuperación completa y rápida a la princesa. Sé que habló por todo el país deseándole una recuperación completa y rápida y deseó verla de vuelta cuando esté pronta. Así lo dijo el jefe de gobierno en un comunicado. La Casa Blanca de este lado dice estar extremadamente triste por la noticia de que le fue diagnosticado cáncer a la princesa Kate Middleton. Así que, pues, ha sido una conmoción, realmente una conmoción, porque no se esperaba un anuncio de esta forma, sobre todo cuando se anuncia esta cirugía abdominal el pasado 17 de enero, Goyo, en el que se pasó a aclarar que no era cáncer y, pues, todos nos quedamos de alguna manera tranquilos. Pero a este silencio de estos meses, ahora es entendible. Exacto. Ahora es entendible y te hace sentido muchas circunstancias que en el momento se convirtieron en críticas hacia William y Kate. Por ejemplo, el rey Constantino, hubo una misa en su honor, él fue padrino de William y de un momento a otro él canceló su presencia en esta misa donde él iba a leer una homilía ahí en Windsor y ahora se entiende que fue cuando, pues, les anunciaron que la princesa tenía cáncer y, pues, sí, fue un momento, imagínate. Yo creo que, sobre todo para William, ahorita el peso de la corona pesa lo triple, porque por un lado, pues, él es el... Su papá. Exacto, es su padre que está enfrentando el cáncer de una forma de verdad que maravillosa, con una gran actitud. Todavía hace unas horas vimos al rey Carlos III en una audiencia en el Palacio de Buckingham, su tía Sara, que está en la segunda batalla del cáncer, por aquí lo más importante es su roca, su princesa Kate, que está enfrentando este cáncer y él, por otra parte, pues, tener el peso de la corona de asumir los eventos oficiales en los que él tiene que cumplir como príncipe heredero y que de una manera, Goyo, la reina Camila ha tomado de verdad la bandera y se ha asumido muy bien para también hacer, pues, la presencia de la corona británica en todos estos eventos oficiales, igual que la tía de William, la reina, la princesa real Ana y el resto de la familia británica, realmente, pues, sí, ¿qué sigue? Pues, sigue ahora sí apoyar a la princesa, dejarla en paz y dejar que ella se recupere, ¿no? Sin lugar a dudas, Lau, sí, claro, es algo que es mucho, muy impactante, dos meses en donde hubo cualquier tipo de desinformación, especulaciones, yo creo que aquí también, con todo respeto, la, pues, la misma Casa Real tuvo mucho que ver en el manejo de la comunicación, ¿no? Así es. Pero esto de hoy creo que es un tiro de precisión en términos de comunicación, ¿no? De comunicación efectiva de ver a ella en donde dices, bueno, insisto, no la vemos tan mal, es decir, la ves a una mujer que no está feliz, por supuesto, que está preocupada por un tema de salud, que está siendo sincera con sus seguidores y que se va a someter a un tratamiento, que también, claro, ya habrá de trascender y ojalá que surja información fidedigna respecto, pues, qué tipo de cáncer es, ¿verdad? En qué órgano está en esos momentos combatiéndose el cáncer de la princesa, o sea, es la otra parte de la historia, saber qué nivel, porque lógicamente ese cáncer, pues, te imaginas lo peor, pero pues ahí tienes a la tía, ¿no?, del príncipe heredero que, pues, ya va en una segunda batalla, el propio rey, Carlos III, que, pues, que no está tan mal, es decir, que hay, que hay, puede haber una solución, que no es algo que esté en una etapa terminal. Así es, y mira, el cáncer ha estado presente en la familia real británica, Goyo, en, cuando fue a los cincuenta y seis, cincuenta y seis años, el padre de Isabel II, el rey Jorge VI, pues, le diagnostican cáncer, él sí, eran otros tiempos, estamos hablando de mil novecientos cincuenta y dos, cuando él muere, meses después de que le diagnostican cáncer, y él ni siquiera lo comunicó a sus hijas en ese momento, a las princesas Margarita e Isabel. Después, vemos a la reina Isabel II, que en forma oficial tampoco lo han hecho, cuando la reina ya estaba en la parte final de su vida, pues, hablaban de problemas de movilidad, y al final todos respetaron esa versión que dieron de los hechos, y aunque no es de una forma oficial, pues, se sabe que también la reina murió de cáncer. Y ahora, Carlos III, y pues, yo creo que también debe de ayudar mucho las oraciones, porque Kate es una de las mujeres más queridas, me atrevo a decir, no solamente en Reino Unido, sino en el mundo. Laura, gracias por este completo análisis, y claro que vamos a estar, pues, con el tema permanente, ¿no? Seguramente es un tema que atrae la atención de la opinión pública, sobre todo por esa empatía que tiene la princesa de Gales. ¿Pendientes?